Incluso desde antes de que yo llegara al gobierno, la política exterior de nuestro país, apegada a los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, ha condenado el bloqueo a Cuba. La inmensa mayoría de los países del mundo está en contra del bloqueo a Cuba. Pero es importante que este tema se trate como un tema fundamental de derechos humanos. Porque sin duda es una violación flagrante a los derechos humanos de todo un pueblo. Nadie puede cercar, bloquear a un pueblo por razones políticas, ideológicas. Es inhumano porque es un asunto que tiene que ver con una carga ideológica que nulifica el derecho de los pueblos actuar con independencia y con libertad. ¿Qué culpa tienen nuestros hermanos cubanos de que no le guste a una potencia el que decidan actuar de manera soberana? ¿Y por qué orillar a ese pueblo mediante un bloqueo injusto a que se rebele en contra de su propio gobierno? Porque al final eso es lo que buscan. Si bloquean y no pueden llegar alimentos, no pueden llegar medicamentos, no les permiten que los cubanos que viven en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo envíen a sus familiares apoyos. Es más, los ponen en una lista de países terroristas. Todo un exceso es realmente contrario a las libertades, es una ofensa al estatus de la libertad, a las dignidades humanas. Eso, en vez de ayudar a la imagen de Estados Unidos, lo digo con todo respeto, le afecta cómo se va a estar hablando de democracia y de libertades cuando se actúa de esa forma. Entonces, por eso nosotros vamos a hacer gestiones, trámites para buscar un acuerdo. Cuba ha ayudado para la pacificación en Colombia y en otros países. Pero a ver, ¿cuáles son los hechos? Las pruebas. Nada. Pura carga ideológica. Nosotros vamos a buscar, convencer, persuadir al gobierno de Estados Unidos de que haya un cambio en esa política porque es justo.